Número 10. PauTips. La guapísima vlogger de belleza PauTips en su canción rompió varios estereotipos en torno a su físico y su personalidad, sin mencionar que de una manera sexy y divertida nos dejó ver su lado más humano. Eso sí, el coro fue genial. Que si placa, que si gorda, a la larga, ¿qué importa? Cuento cuántas calorías hay en una torta. Me robé el canal y me quedé con PauTips. Número 9. Kaeli. Una de las youtubers pioneras en México, nos deleitó con un divertido rap en donde no tuvo piedad con ella misma, ya que sus rimas fueron críticas fuertes hacia su trabajo. Sin embargo, su actitud para hacerle frente a la vida y mejorar día con día es digna de una mujer talentosa y hermosa como ella. ¿Quieres actuar? ¿Cómo crees pobre incauta? Solo sabes saludar, solo sabes enseñar, solo sabes posar, solo sabes tus malditas fotos de Instagram tomar. Número 8. La perestroica. Esta divertida youtuber definitivamente fue muy creativa con su canción. Me encanta cómo se toma la ligera los comentarios negativos hacia su persona y de ahí saca la motivación para seguir adelante. Sin mencionar que contó con invitados como los también youtubers Alejo Suárez, Amara Kelinda, Ami Rodríguez y Sofía Castro. Sofía Castro le quiero copiar, y a Ami Rodríguez yo quiero imitar, dame más tips para robar a sus fans que compre bots pa' aparentar. Número 7. La mafe Méndez. Esta sexy colombiana inicia su genial canción con una frase muy peculiar. Esta es la cejona de YouTube. Sin embargo, su belleza es innegable e incluso hasta mencionó la enfermedad que padece, conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, que en palabras sencillas se le hacen moretones con demasiada facilidad. Ella tuvo de invitados a los influencers Alejo Suárez, Kika Nieto y Santi Maye. Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea, pero tengo actitud. Número 6. Amara Kelinda. A sus 14 años, esta joven youtuber ha logrado grandes cosas. Le quedó muy creativo su cover de la canción What You Made Me Do de Taylor Swift, y sus más de 51 millones de reproducciones demuestran el talento que tiene. Definitivamente tiene mucho futuro en este medio. Amara Kelinda. Amara Kelinda. Son solo puras mentiras. Amara Kelinda. Número 5. Kimberly Loaiza. Al estilo de la canción Worth It del grupo Fifth Harmony junto al rapero Kirink. La siempre bella Kimberly realizó este increíble Rose con la participación especial de Juan de Dios, en donde sin miedo se autocriticó y lo abordó de una manera muy creativa. Su frase, ya vienes a criticarme, fue brutal. Vienes a criticarme. A criticarme. Para enfadarme. Número 4. Sofía Castro. Esta joven youtuber definitivamente dio un giro radical a lo que nos tenía acostumbrados con este video, pero sin perder la esencia que la caracteriza. Sin mencionar que la canción está muy pegajosa. Y claro, ese cabello azul lució espectacular. Mi voz es irritante y se la copié a Yuya. Soy gorda, soy flaca, dejaré que esto fluya. No esperen que sus comentarios me destruyan. Número 3. Calle y Poché. Estas hermosísimas novias han dado un salto gigantesco como influencers, y prueba de ello es este bien producido video, en donde tuvieron como invitados a los youtubers Pau Tips y Juan Pablo Jaramillo. Definitivamente el amor siempre debe triunfar, y estas chicas defienden el suyo a capa y espada. Número 2. Just Stop. Número 2. Just Stop. Este roast me encanta porque lo interpreta con un sentimiento y un gozo extraordinario. Sin mencionar que fue la única youtuber en hacerlo en el género del rock. Como invitado de honor estuvo su hermano Ryan, y sin duda me quedo con la frase Soy enojona, muy juzgona y orgullosa a morir. Simplemente genial. Soy enojona, muy juzgona, orgullosa a morir. Mamá luchona de tres perros. Número 1. La divasa. Este roast realmente superó todas las expectativas. No solo la superproducción que hay detrás, la interpretación de la divasa, la letra y los invitados como la Jose, Nicole, The Brian Show, Riggs, Giselle Curie, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Wherever Tomorrow, Fernanda Blas, Matu, Alejo Igoa y Miranda Ibañez le dieron un plus al video. De verdad que fue un excelente trabajo. Abajo en la descripción del video te dejamos los enlaces para que vayas y los mires completos. No importa si criticas, si no te gusta no me sigas. Marica no la das, de pana, mátate, eres burla, no la estás dando, chau, tera. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. ¡Gracias!